Está viviendo su último año en Ferrari tras ser abandonado durante el invierno. Ha tenido que operarse durante el segundo fin de semana de carreras de 2024, sigue sin trabajo para el año que viene y ahora es el piloto que ha acabado con el dominio de Max Verstappen a principios de temporada. Es un momento extraño para ser Carlos Sainz. El piloto que Ferrari ha dejado ir ha tenido un gran comienzo de temporada después de su operación por apendicitis, pero aún no sabe dónde correrá el próximo año. Y eso a pesar de ser el único piloto no Red Bull que ha ganado una carrera en los últimos 18 meses aproximadamente. Sainz fue el hombre que acabó con el sueño del equipo de una temporada perfecta en 2023 con su victoria en el Gran Premio de Singapur, que fue la última vez que alguien que no fuera Max Verstappen había ganado antes del triunfo de Sainz en Australia el pasado fin de semana. El jefe de Red Bull Racing, Christian Horner, bromeó diciendo que Sainz parece ser nuestro némesis y una forma de evitar que le impida ganar de nuevo sería firmándolo. Sainz parece estar de nuevo en el radar de Red Bull. Horner al menos ha insinuado tener interés, y no con el comentario que acabamos de mencionar. El Gran Premio de Australia no fue el mejor para los principales aspirantes a un asiento en Red Bull en 2025, donde está por verse si se ha dicho la última palabra en toda la novela de Horner y el futuro de Verstappen con el equipo. Sergio Pérez encontró sus primeras dificultades en un año que ha iniciado fuerte, mientras que Daniel Richardo tuvo una decepcionante carrera de caza. Debemos mencionar a Yuki Tsunoda, quien hizo un gran fin de semana y en un mundo justo estaría más en el radar de Red Bull de lo que parece. Y aquí es donde entra Sainz, porque a Horner le preguntaron si Tsunoda está siendo pasado por alto y el jefe del equipo convirtió eso en una sugerencia de que Sainz podría ser una opción. Él dijo, Yuki es un piloto muy rápido, lo sabemos, pero queremos formar la mejor pareja posible en Red Bull Racing y a veces también hay que mirar fuera del grupo. Ha habido un piloto muy rápido y sin trabajo aún que ha ganado la carrera, así que el mercado es razonablemente fluido con ciertos pilotos. El hecho de que Horner convirtiera una pregunta de Tsunoda en una respuesta sobre Sainz en la conversación fue seguramente deliberado. Así que le preguntaron a Horner, ¿tomarías de nuevo a Sainz? Y la respuesta ha sido, basándome en una actuación como esa, no podría descartar ninguna posibilidad. Sería negligente por parte de cualquier equipo, con una vacante en 2025, incluido Red Bull, no considerar a Sainz. La exigencia de Horner es que Red Bull forme la mejor pareja posible y no hay duda de que Sainz es una alternativa más convincente que Richardo o Tsunoda. Es un piloto muy bueno, infravalorado por muchos fuera del paddock de la Fórmula 1 y por más de uno dentro de él, cuando Ferrari lo eligió para sustituir a Sebastian Vettel en 2021. Inteligente, trabajador, maravillosamente adaptable y más rápido de lo que crees, ha rendido bien contra Verstappen como novato en Tororroso, contra Lando Norris en McLaren y ahora contra Charles Leclerc en Ferrari. Probablemente sea el año y pico ligeramente decepcionante en Renault, después de que Sainz forzara una salida de la familia Red Bull en sus propios términos, lo que ha teñido ligeramente la opinión que la gente tiene de él. Y puede que le falte esa última fracción de ritmo para ser una amenaza constante en clasificación, pero es un formidable piloto polivalente que ha demostrado que en su mejor momento puede compararse muy bien con algunas de las estrellas más cotizadas de la Fórmula 1. Un posible obstáculo es que Sainz era, en todo caso, demasiado bueno junto a Verstappen cuando eran novatos. Hubo mucha tensión y no precisamente entre los dos pilotos, que tenían una fuerte relación. Sus padres Carlos Sainz Sr. y los dos acabaron creando un ambiente bastante tóxico. Y no son palabras nuestras, sino del asesor de Red Bull, Helmut Marko. Puede que eso no sea algo que Red Bull quiera volver a hacer. Y hay algunas personas cercanas a Sainz que sospechan que Max Verstappen tampoco lo vería con buenos ojos. Quizá porque corre el riesgo de ser perjudicial y quizá porque Sainz es demasiado bueno para ser el tipo de piloto que Verstappen quisiera tener en el segundo asiento de Red Bull. El comienzo perfecto de Red Bull en 2024 tuvo su primer tropiezo en Australia, cuando Verstappen se retiró en la tercera vuelta al incendiarse el freno trasero derecho. Y esto le dio a Sainz la oportunidad perfecta para una improbable audición. Ferrari parece el equipo mejor situado para conseguir una victoria este año, pero su doblete en Melbourne fue obviamente una sorpresa y se vio favorecido por la debacle de Red Bull. La victoria de Sainz no es solo una sorpresa por la forma en que Red Bull ha dominado la temporada 2024 hasta ahora, sino porque era posible que Sainz se perdiera esta carrera por completo. Después de todo, apenas hace dos semanas que lo habían operado de apendicitis. Sainz se retiró del fin de semana en Arabia Saudita, donde fue reemplazado por Oliver Berman tras caer enfermo. Al principio pensó que se trataba de una intoxicación alimentaria, pero le diagnosticaron apendicitis el viernes por la mañana en Yeda y fue operado de inmediato antes de volver a la parrilla en Australia, pero sabía que no estaría al 100% debido a su comprometida preparación. La primera semana de su recuperación fue difícil y no pudo realizar ningún entrenamiento significativo, por lo que este fin de semana dependió en gran medida de su forma física subyacente. Y lo hizo muy bien. Físicamente se encontraba casi bien, aparte de la descripción maravillosamente pintoresca de que, cuando estás expuesto a grandes fuerzas de gravedad, sientes que tus entrañas, se mueven más que antes, y de sentirse rígido al final de la carrera. En cuanto al rendimiento, está claro que Sainz no sufrió. Su compañero de equipo Leclerc ha empezado 2024 en buena forma, sobre todo en clasificación, y promediando el fin de semana parecía que la pole sería suya. Pero fue Sainz quien se adaptó mejor que Leclerc a la forma en que el Ferrari reaccionó al compuesto más blando del neumático Pirelli C5 utilizado en la clasificación, junto con las altas temperaturas de la pista y los cambios en la velocidad y la dirección del viento. Por eso Sainz era el piloto de Ferrari en primera fila y el mejor situado para adelantar a Verstappen cuando su Red Bull tuvo problemas. Después, Sainz se mostró totalmente tranquilo mientras cuidaba sus neumáticos y su cuerpo para conseguir una pequeña pero decisiva ventaja. Evidentemente, tuvo ecos de la victoria de Sainz en Singapur el año anterior. Estar en el lugar adecuado en el momento adecuado para aprovechar una gran oportunidad. Leclerc tiende a tener ventaja sobre Sainz en la clasificación y si tuvieras un coche aspirante al título, probablemente apostarías por Leclerc para que hiciera más con él a lo largo de la temporada y liderara la carrera. Pero Sainz le seguiría muy de cerca y tendría muchos días como en Australia en los que él sería el mejor. En Australia concretamente, Leclerc perdió sensaciones y confianza en el coche en un momento vital antes de la clasificación. Eso le perjudicó en la carrera ya que le costó la posición en pista y le hizo tener problemas con la gestión de los neumáticos en algunos momentos en relación con Sainz. Después, Leclerc reconoció que Sainz merecía la victoria más que él. A la pregunta de qué podría haber hecho para arrebatarle la victoria, Leclerc respondió, simplemente ser mejor. Para Sergio Pérez o Daniel Richardo, este fin de semana ha sido uno en el que obviamente sus actuaciones, aunque afectadas por diferentes factores que explicaremos, han contrastado con la de Sainz. La preocupante situación de Richardo la trataremos en otro video completo en este canal, así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perdértelo. En cuanto a Pérez, hay que reconocer que él y Red Bull habrían ganado cualquiera de las dos primeras carreras de 2024 si Verstappen se hubiera retirado entonces, pero no estaba allí para recoger los trozos cuando Verstappen se retiró en Melbourne. Verstappen ha ganado el 75% de las carreras desde el inicio de 2022, pero eso significa que hay 8 victorias en juego además de sus 36, de las cuales Pérez ha conseguido 3. En muchas ocasiones, Pérez ha sido el piloto que Red Bull ha necesitado cuando Verstappen no ha estado allí. ¿Pero qué le ha ocurrido en Australia? En un quinto puesto final, para nada ideal, acabó no solo por detrás de los dos Ferrari, sino también de los dos McLaren. Admitió que había sido un mal fin de semana, aunque sin una penalización por obstaculizar a Nico Hülkenberg en la clasificación, habría empezado la carrera tercero y su gran premio seguramente habría sido muy diferente. Así las cosas, tuvo problemas con el tráfico y progresó muy poco, a pesar de que normalmente es en domingo donde demuestra más valor para Red Bull. Pérez intentó afirmar después que Ferrari habría ganado a Verstappen incluso sin el retiro del campeón del mundo, lo que obviamente va de la mano con las dificultades que él enfrentó con los neumáticos. Horner solo dijo que el propio Pérez habría tenido dificultades para vencer a Ferrari sin su penalización en parrilla. Horner también ofreció una posible explicación de por qué Pérez terminó a un minuto de la victoria y 20 segundos por detrás del piloto que le antecedía. Dijo que Pérez probablemente no era consciente de que había recogido un tear-off de un rival al adelantar a Fernando Alonso a mitad de carrera, con esta pieza alojándose en un lugar sensible del piso y causando una pérdida de carga significativa estimada en unos 20 puntos que no son poco. Pero incluso antes de eso, Pérez no tenía suficiente ritmo y admitió que sentía que el balance estaba siempre un paso por detrás. En realidad, a Red Bull solo se le escapó otra victoria, en la tercera carrera de una temporada de 24, en la que tiene claramente el coche más rápido y lo más probable es que vuelva a ganar los dos títulos del mundo. Pero Red Bull no ha dominado la Fórmula 1 en las últimas temporadas, adoptando la actitud de que importa una victoria más. Si las dificultades que han enfrentado Verstappen y Pérez en Australia, que no eran tan evidentes después de la clasificación son o no algo que se repetirá en las próximas carreras, está por verse, aunque sería una sorpresa que en condiciones normales en Suzuka, Red Bull no restablezca su régimen. Número Schneid Todo el mundo Número Schneid Respiración Pérez